Y bueno chicos, estamos ahora en el nuevo servidor avanzado de Free Fire Y como podemos notar, podemos observar que han agregado a una nueva mascota Es esta, véanla, se llama Agente Hop Se ve demasiado curioso chicos, siento yo que me recuerda al Panarabit Bueno, el día de hoy les voy a presentar al Panarabit Hola Panarabit, muy fresco te ves Y bueno chicos, viéndolo más de cerca, también podemos notar que En la parte de su chaqueta trae unos tiros de escopeta Y también podemos notar la serie de movimientos que hace con sus manos Además de ese diseño mamalón Y bueno chicos, la habilidad que tiene se llama Bouncing Bonus Que dice que cada vez que la zona vaya cerrando, ganará CP gracias a esta mascota Y pues el porcentaje será mayor dependiendo del nivel en el que se encuentre la mascota Y pues bueno chicos, esta habilidad podríamos combinarla con la habilidad del androide Que es este personaje, ya que a lo largo de la partida tendremos asegurado EP Para curarnos al momento de un combate Ya que el enfriamiento de la habilidad del corazón solo dura 10 segundos Este conjunto de habilidades puede ser circunstancial para aquellos que no tienen al personaje de Alok Así que tú como jugador tendrás que decidir si te conviene o no adquirir estas habilidades ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!